Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy me encuentro en el nuevo ecoparque Ciénaga de Mallorquín de la ciudad de Barranquilla en Colombia. Acompáñenme a explorar la belleza y diversidad de la naturaleza. El ecoparque Ciénaga de Mallorquín se encuentra ubicado al extremo norte de la ciudad de Barranquilla, entre el barrio Las Flores y el barrio La Playa, por la circunvalar de la prosperidad muy cerca del monumento Ventana al Mundo. Para ir al ecoparque puedes tomar el transporte público como el Transmetro, que es el sistema de transporte masivo de la ciudad de Barranquilla, por un valor de 2.900 pesos, que son 0.74 centavos. También puedes llegar en taxi o vehículo particular. El ecoparque contará con varias entradas, pero por el momento la única que se encuentra habilitada es la del sendero Manglar. Al entrar lo primero que verás son los paneles de madera con la información de los horarios y las recomendaciones. Algunas de estas recomendaciones son, no se permite el uso de patines o patinetas, está prohibido llevar mascotas, los menores de edad deben entrar con adultos, también está prohibido el ingreso de alimentos, se recomienda el uso de bloqueador o traer gorra o sombreros. Se debe avanzar siempre a tu derecha por el sendero, entre otras recomendaciones más. Muy cerca de la entrada encontrarás cuadros que muestran todo el proceso de construcción del ecoparque y también mapas y paneles con información de la ciénaga. ¡Gracias! ¡Gracias! Momentáneamente el ecoparque sólo estará habilitado o abierto los días sábado y domingo desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, con un aforo limitado y cada persona tendrá máximo dos horas dentro del ecoparque. Donde comienza el sendero están ubicados el personal que vigila que se cumplan las recomendaciones que se manejan en el ecoparque. Mientras sigo caminando les cuento que la ciénaga de Mallorquín es un humedal con un ecosistema que tiene una mezcla de agua dulce y salada y que funciona con un regulador del clima y común hogar para diversidad de especies de flora y fauna, que ahora está adecuado para la recreación de los habitantes de la zona para practicar deportes acuáticos y disfrutar de la naturaleza. El ecoparque cuenta con más de 144 especies de aves, 36 especies de peces, mamíferos, reptiles y crustáceos. En el caso de la flora encontrarás mangles rojo, amarillo, zaragoza o gris, 4 de los 5 tipos de mangles presentes en todo el país. Llegué a la primera estación de mi recorrido. En esta zona es donde podemos apreciar en plenitud la ciénaga de Mallorquín, lo hermosa y grande que es. Y al fondo se alcanza a apreciar el monumento de la ventana al mundo. Música Música En esta estación también está la primera zona de hidratación y me encontré con dos emprendimientos de los vecinos de la Ciénaga de Mallorquín Uno llamado el Palacio del Coco donde venden coco frío a 5 mil pesos o 1.28 dólares Y el segundo es el Patillazo Muñeca de Burro donde encontrarás jugo de patilla y sándwich a 7 mil pesos o 1.79 dólares cada uno Ahora me dirijo a la Torre Mirador a la zona de avistamiento de aves y el muelle donde está la plataforma para alquilar un kayak y recorrer la Ciénaga Sigo caminando por este hermoso lugar y les cuento que el ecoparque está dividido por unidades funcionales y en total se construirán 6 unidades Inicialmente sólo se habilitarán alrededor de 5 kilómetros de senderos que hacen parte de la unidad funcional 1 y 2 Y a finales de octubre se prevé que el ecoparque esté habilitado a un 100% ¡Gracias! 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 Ya llegué a la zona del muelle y aquí encontrarás otra zona de hidratación y restaurantes más grandes que la primera pero aún no está en funcionamiento Ya voy de salida del ecoparque, me gustó mucho Aunque no está terminado, los restaurantes, el mirador para el avistamiento de aves, las plataformas flotantes y el alquiler de calla aún no funciona Pero es un lugar que vale la pena visitar para respirar un poco de aire puro, contemplar la fauna y la flora de la zona y caminar un buen rato Valió la pena la visita y volveré ahora que todo esté terminado ¡Gracias! Un saludo para los miembros del canal del Team Danis, gracias por su apoyo y cariño Saludos en especial a los integrantes del Team Danis Oro y Diamante Besitos y abrazos para Jaime Muñana, Ricardo Carballo, David Holmes, Bambi Ayala, Joseph y Carlos Medrano Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, activar la campanita y comentar qué tal te pareció este lugar Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita Sígueme en mis redes sociales para que conozcas lugares increíbles donde te podrás divertir, descansar y disfrutar de la vida Si quieres conocer más lugares en la parte superior te dejo otro video